¡Ey! Abajo a la izquierda Segundos en Liga Así que es verdad que tenemos dos partidos menos que el Barça Estáis viendo la clasificación ahí Si ganamos los dos partidos en menos seríamos líderes, ¿no? En la Copa del Rey estamos en la ida De la quinta ronda que ahora mismo quinta ronda Octavos, puede ser octavos Yo diría que son octavos de final Fuimos campeones de la Supercopa de España Fuimos campeones de la Supercopa de Europa Estamos en octavos de final de la Champions Y es que no hay más, tío Y el Mundial de Clubes, que es lo que estamos jugando ahora Y es el sexto título, ¿no? Por el que podemos llegar a luchar esta temporada De momento van dos de dos Vamos a intentar que sean tres de tres, ¿no? Partido contra Pachuca Final del Mundial de Clubes A ver, sinceramente, somos superiores, ¿vale? El equipo europeo siempre es superior Pero aquí sin duda En el Mundial de Clubes, ¿no? Y vamos a intentar, vamos a intentar ganarlo, ¿no? Vamos a intentar ganar el título, ¿no? Este tercer título de la temporada, ¿no? Jugamos en casa contra Pachuca Yo creo que somos capaces de ganarlo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ser sinceros, ¿no? Yo creo que somos capaces de ganar a Pachuca Pero tampoco nos vamos a confiar Vamos con el once titular Este once que tan buenos momentos nos ha dado Y que tan buenos resultados Nos está dando hasta la fecha, ¿no? Vamos allá Bueno, ya estoy viendo aquí la plaga de lesiones, ¿no? Que tuvimos en el anterior episodio Con Nacho, Llorente, Asensio, Ceballos Una locura, ¿no? Pero ahora vamos con el once titular Aquí, de momento, no hay nadie lesionado Y vamos a por la victoria, tío Jugamos en casa, además No sé si En Football Manager yo creo que no es tan importante El hecho de jugar en casa, ¿no? En FIFA se nota mucho, ¿no? Cuando el equipo de casa Cuando juega un equipo en casa, mejor dicho Pero aquí no Yo creo que aquí no se nota tanto Que un equipo juegue en casa o fuera, tío Y en una final, sinceramente, creo que Es neutro Yo creo que en una final Es neutro Y esto os lo digo sinceramente En FIFA, en cambio, en una final El equipo de casa va a tener ventaja Aunque no esté jugando en casa ni nada Gol de Karim Benzema 25 metros Gol de Karim Benzema Gol de Karim Mustafa Que nos da el primero Nos da ese gol de ventaja De momento contra Pachuca Tenemos falta Va, Cristiano La para Y se la para Bale también Ojo, 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 eh Cuidado Cuidado Que ha parado las dos el portero Bueno, estamos reventando a Pachuca En los nueve tiros ya Cuatro puertas Esto está siendo un espectáculo Y van a caer más goles, seguro Cristiano ha tenido la oportunidad antes Bale también En el rebote de esa falta De momento no hay muchas ocasiones Pero estamos viendo que En ocasiones, en tiros y eso Estamos dominando, ¿no? Gol de Karim Benzema 2 a 0 Y fiesta, fiesta, fiesta Venga, somos campeones En el mundial de clubes Y de momento llevamos Tres de tres Y vamos a por seis Vamos a por seis ¿Os imagináis que ganamos el sextete, tío? Guau Sería brutalísimo eso, eh Sería brutalísimo eso, eh No sé si lo vamos a conseguir, evidentemente Pero sería brutalísimo Bueno, ha acabado la primera parte Estamos 2 a 0 Partido muy cómodo ¿No? Partido muy cómodo Pachuca no ha tirado un solo tiro No sé si lo tirado No sé si lo tirado en la segunda parte Pero por el momento No ha tirado un solo tiro a puerta Bueno, ni a puerta ni a ningún sitio Gol de Isco Larco en la primera jugada De la segunda parte Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí 3 a 0 Lo tenemos ahí Y el mundial es nuestro Y vamos a intentar Que sea con más goles Vamos a dar espectáculo Cristiano lo intentaba Y el portero de Pachuca Que la paraba Ahora es Marcelo Acaba la jugada Bueno, pues acaba la jugada Da igual 15 tiros ya 7 a puerta Estamos destrozando a Pachuca Que ha tirado ya un par de veces Oye, bien Bueno, por lo menos se han tirado, tío Que menos No han tirado a puerta aún Pero Al menos se han acercado, ¿no? Vamos a hacer cambios Vamos a quitarle a Luka Modric Kovacic puede tener su momento También puede tener su momento El otro centrocampista Casemiro Es que claro Tenemos fuera Ceballos Tenemos fuera Asensio Tenemos fuera Marcos Llorente Tenemos bastante bajas, ¿no? Eh, podríamos Podríamos quitar a Kroos Y jugar con otro tío arriba, tío Ya este partido Ya este partido Es para ir a A Abarcar goles, tío Sí, el partido lo tenemos ganado, tío El partido lo tenemos ganado Vamos a sacar Vamos a sacar a Borja Y también vamos a sacar a Dolberg Vamos a jugar con Con dos puntas, ¿vale? Eh, sí Borja como Ariete Y Dolberg Pues como Ariete también Y Kovacic Que haga ahí un poco De contención Podría sacar a Casemiro La verdad Para hacer de contención Vamos a sacar a Casemiro, tío Vamos a sacar a Casemiro Que contenga un poco aquí atrás Y con el resto Nos vamos para arriba A la locura, ¿no? A intentar marcar algún gol más Sé que Sé que con esto Estamos llamando a Doluk A Pachuca Que marque un gol Pero Me da igual Me da absolutamente igual Que me marque un gol Estamos 3-0 Y prefiero marcar un gol Prefiero arriesgar a marcar un gol Que acaba el 3-0 Vamos a intentar arriesgar un poco Aunque nos marquen ellos Bueno, 1-95, 1-96 ya Eso está Acabadísimo Final 3-0 Y victoria En el Mundial de Clubes Que es el tercer título Que conseguimos en esta temporada El Real Madrid Ganar el Mundialito Es el Mundial, eh Es el Mundial Mundialito cuando lo gana el Barça Es que ha chondeo Evidentemente gana El Real Madrid Ganar a Pachuca Pues sí Hemos ganado a Pachuca Y hemos ganado el tercer título De la temporada Bien Muy bien, tío Muy bien, muy bien, tío Así, sí Así, sí Y hay que seguir así Porque en Liga estamos bien Ahora mismo estamos segundos Porque tenemos partidos de menos Pero en Liga estamos bien Y en Champions y Copa De momento hemos ido avanzando En las eliminatorias, ¿no? Marco Llorente Vuelve No hay ningún jugador En el equipo de la semana No hemos jugado partidos Es evidente Que no haya nadie No sé Digo yo, eh Bueno, partida contra el Celta Partida contra el Celta Después el Betis Y contra el Betis Jugaremos el último partido del año Porque después el 3 de enero Empieza la Copa Empieza el año con la Copa Y contra el Villarreal El Villarreal no va a ser fácil El Villarreal no va a ser fácil Bueno, partida contra Sí, lo que acabamos de ver Era el El Celta El Celta A ver, Cristiano está un poco cansado Podríamos quitar a Cristiano Aunque también os digo No tengo muchos jugadores Para sustituirlo Vamos a sacar a Vamos a sacar a Lucas Vázquez A ver si Lucas Vázquez A banda cambiada O Bale Vale, Bale a banda cambiada Bueno, banda cambiada Bale en su banda natural O se supone que es su banda natural Y Lucas también en su banda natural En fin Vamos a jugar así Contra el Celta Y vamos a ver Qué tal nos va, ¿no? Quizás un partido Para que juegue los suplentes Quizás sí, ¿eh? Quizás sí Venga, vamos a poner el equipo B Que acaba de jugar el equipo A Todo el Mundial de Clubes Venga, que juegue el equipo B un poco Bueno, el equipo B Sin Nacho Sin Asensio Y sin Ceballos Un equipo B bastante debilitado En defensa, pues Voy a tener que poner a Ramos, ¿no? O Varane Vamos a poner a Varane en defensa Y en el centro del campo Vamos a sacar a Isco Y alguien más Que salga a Isco Y que salga Podría salir Es que el problema De sacar a Borja Mayor Y jugar con dos puntas Es que Lucas Rasquez Es jugador de banda A ver, otra opción Es tirar a Isco a la izquierda Es otra opción Es otra opción Jugar así Con Dolberg Y Borja aquí arriba Oye, es otra opción Por probar no perdemos nada ¿Vale? Vamos a probar así Es un partido Que yo creo que podemos ganar Es que es verdad Que es el Celta Que no es un equipo así No es un equipo malo Ni mucho menos Es un equipo que nos puede crear problemas Pero yo creo que así vamos bien Yo creo que así vamos bien Isco será el capitán Me parece perfecto A jugar contra el Celta Jugamos en casa Y jugamos con el equipo B Bueno, con el equipo B Algunos del equipo A Juega Borja Aunque Borja hay que decir Que cada vez que pueda Se la saca Borja es un jugador brutal Va al córner Va Borja Y de nuevo el córner No sé por qué saca los córner Borja Bueno, quizá porque lo he cambiado Por Asensio No lo sé Vuelve a ponerla Y acaba en nada Banda para nosotros Que de momento estamos atacando Bastante más que el Celta Va a poner el Krav Y gol de Dolberg Ahí está Gol de Dolberg Perfecto, tío Perfecto Muy bien Muy bien Oye, oye Tío, está funcionando Parece la La dupla Dolberg Mayoral Ahí está Kovacic Que marca Y ascendemos a 19 Los partidos sin perder Ojo a la racha Ojo a la racha Que lo acabo de ver ahí Lo acabo de ver ahí Con ese gol de Kovacic Vale, de nuevo Seguimos atacando Madre mía Estamos destrozando al Celta Con este 4-4-2 Primera vez Primera vez Que jugamos con este 4-2 Yo creo Porque creo que es la primera vez Que tiro a isco a la banda Y está funcionando perfecto Tirar a isco a la banda Lo estoy viendo Van a echarnos falta ahí Cuidado A ver Estamos 2-0 Pero no hay que confiarse Aunque es verdad Que estamos haciendo Un grandísimo partido Parada de Kepa Perfecto Y balón arriba Que no va a llegar nadie Pero estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Creando muchas ocasiones Tío Y marca Dolberg Otro gol Ay Fue fuera del juego Vaya Vaya Estaba yo aquí ya Celebrando Y no 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 ha salido bien No ha salido bien En fin Bueno Pues 8 tiros 5 puertas La primera parte 2 goles 1 fuera de juego Que podría haber significado El tercero No lo ha sido Pero bueno Oye Buena primera parte Me parece Me parece que estamos Haciendo un buen partido Me parece que estamos Haciendo un buen partido Y que podemos seguir así En la segunda Vamos a ver que tal La segunda parte Tenemos jugadores En el banquillo Para sacar como revulsivos Como Cristiano Ronaldo O Gareth Bale Así que no No creo que tengamos problemas Para ganar No deberíamos tener problemas Para ganar Va el córner La va a poner Borja Y es córner De nuevo La va a poner ahora Desde el otro lado Dolberg Dolberg tío Es un tío muy alto Para que esté poniendo córners Los córners Pero se debería poner No entiendo Por qué nos está poniendo Borja y Dolberg En fin Va Borja Borja No ha acabado En nada Esa jugada Pero volvemos A atacar nosotros Es Dolberg El que marca otro gol Madre mía Dolberg Que partido de Dolberg Por favor Dos goles Y uno fuera del juego Que podrían haber sido tres Partido brutal De Dolberg Gol del Celta Vaya A ver Estamos Estamos Tres a uno Está ahí el Celta Pero Yo creo que estamos Nosotros bien también A Krav 9 Lo he visto Ayer un par de jugadas No me está pareciendo Que Que está haciéndolo mal Vamos a sacar A Bale Y a Cristiano Vamos a sacar a Bale Y a Cristiano Como revulsivos Y diréis Esto es una locura Deberías dejarlos descansar Igual sí Pero imaginaos Con el partido Que estamos haciendo Que metemos a esas dos balas Por las bandas Esto puede ser Esto puede ser un destrozo Histórico Vamos a por él Tres a uno estamos Oye Puede ser un destrozo Histórico O puede ser una cagada Brutal No lo sé Pero yo creo que meter A esas dos balas Por banda Puede ser una locura Puede ser este final De partido una locura Con tres a uno Que estamos Con este 4-4-2 En el que antes teníamos A dos jugadores creadores Que eran Lucas Y Isco Y ahora tenemos A Cristiano y a Bale Jugadores Delanteros interiores Jugadores Rápidos por banda Aunque Cristiano Cada vez es menos rápido Pero bueno Son jugadores En teoría Rápidos por banda Y que pueden crear Muchísimo peligro Va a dar es Bale Con Dolberg Atrás Con Kovacic Y Kovacic Que marca el cuarto Ahí está Perfecto 4-1 Nos ponemos en el minuto 90 Vale Bueno No hemos destrozado mucho Pero ha caído un gol más Así que Me doy por satisfecho Amarilla A Hernández A Teo Y los tres puntos Que son nuestros Vale Buen partido Tío Muy buen partido Con doblete de Dolberg Doblete también de Mateo Kovacic Dolberg partidazo Oye Dolberg partidazo Quiero ver Quiero ver números de Dolberg Una asistencia Es que ha dado una asistencia Además de los dos goles Increíble Muy bien Dolberg Una asistencia De Lucas Vázquez También Y Cristiano Que ni siquiera Ha tocado balón Joder Pues mira que ha estado Tiempo en el campo Ha estado casi 20 minutos Casi 20 minutos En el campo Nosotros que estamos Empatados a puntos Con el Barça Con dos partidos menos Ojo al dato eh Dos partidos menos Y estamos empatados Con el Barça a puntos Bien Bien vale Muy bien Quedan dos jornadas Para que acabe la primera vuelta Yo evidentemente No voy a acabar Con 19 partidos En la primera vuelta Pero Eso es lo que hay ¿No? Aviso del contrato De Moa Ramos Moa que finaliza el contrato Vamos a intentar renovarlo ¿No? A ver Moa No puedo ver el informe Porque está cedido El hospitalet Yo creo que es un jugador Que Podemos mantener ¿No? Podemos mantener De momento No nos cuesta mucho Renovarlo Vamos a intentar Mantenerlo De momento Dolberg Están entre los jugadores Del equipo de la semana ¿Dolberg? Pero si es el equipo entero mío ¿Esto que ha sido De mi partido solo o qué? Solo jugadores de Madrid Y del Celta Creo que ha sido Creo que ha sido Solo de mi partido Que mi partido ha sido Lo único de la semana O algo No lo sé Pero está Kepa Kras, Vallejo, Garán Teo Lukas, Koacic Dolberg Y Borja Mayoral Y están Aspas y Yozabed Por parte del Celta Pues no sé No sé qué quieres que te diga Parece que nuestro partido Contra el Celta Ha sido lo único de la semana En fin Ahora nos enfrentamos Al Betis Y ahora sí juegan todos ¿Dante qué pases? ¿He jugado yo solo? ¿He jugado yo aquí El miércoles 20? ¿He jugado yo solo El miércoles 20? Vale Solo he jugado yo esta semana Vale Pues entiendo que Solo haya jugadores En mi equipo Y ahora me demuestran Su potencial Asensio Vuelve a entrenarse a tope Kovacic Se entrena a tope Pero Kovacic No es por lesión ni nada Simplemente está haciéndolo bien Lukas Silva Vuelve de cesión Y mirad Quién es el otro que viene Porque Lukas Silva Bueno, pues está ahí ¿No? Lukas Silva Está para salir La verdad Lukas Silva Está para salir Venido ya La verdad Yo creo que ya Su etapa ha pasado Pero ojo al que viene Ojo al que viene Porque viene Vinicius Viene Vinicius Y Vinicius Puede liarla Vale Lo fichamos en su momento Y no ha tenido minutos En el Flamengo Por lo que estoy viendo Ha jugado dos partidos De mierda Ha marcado un gol Me parece insuficiente Para un jugador De su calidad Lo vamos a poner Cedible Porque mi equipo Ahora mismo No tiene sitio La realidad es que Ahora mismo No tiene sitio De hecho Lo mejor que podemos hacer Yo creo que es Bajarlo al Castilla Se me ha olvidado De quitar Las notificaciones De Whatsapp Si vuelve a salir algo Intentaré quitarlo rápido Ya está ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos 15 minutos de vídeo No me voy a poner ahora A evitar las notificaciones ¿Vale? Vamos a cargar la convocatoria Juega el equipo de nuevo Cargamos la táctica También de nuevo Y con este 11 Nos vamos a enfrentar A A nuestro nuevo rival Va a tener sus primeros minutos Vinicius Y también quiero que juegue Lucas Silva Y diréis ¿Por qué? No dices que no tiene sitio No tiene sitio Pero vamos a darle la oportunidad ¿Vale? Vamos a darle la oportunidad De jugar Y sé que desde un partido Evidentemente De un único partido No puedo sacar conclusiones Pero Podemos Vamos a poder ver a A Lucas Silva en acción ¿No? Partido contra el Betis Fuera de casa Estamos en una muy buena racha Y creo que podemos Seguir con ella ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentar Ganar al Betis Y seguir en esta racha Y seguir luchando Por la liga ¿No? Como estamos haciéndolo hasta ahora De momento ataca al Betis Nada No pasa nada Vas ahí Y ahora somos nosotros Los que atacamos No, es el Betis ¿No? Es el Betis Oye, el Betis puede dejar de atacar En cualquier momento ¿No? Vale, va Cristiano No, no Oye, vea el Betis ¿Qué le pasa al Betis? Tío, que viene motivadísimo Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a tener un problema Cristiano que la saca No la saca No la termina de sacar bien Eh, qué pasa con el Betis Tío, qué le pasa al Betis A ver, cómo está jugando el Betis Está jugando aquí un 4-2-3-1 Pero me está matando con ese 4-2-3-1 Tío Me está matando el Betis ¿A qué está jugando el Betis? Que me está matando, tío ¿A qué está jugando el Betis? Que me está matando ¿Estáis viendo los números del partido? Que Dejea esté siendo mejor No es bueno No es bueno Pero es bueno tener un buen portero Que aparezca En partidos así Que se complican de una manera Muy extraña No sé qué pasa, eh Que saques ese de puerta Carabajal la corta ahí Es falta Y es amarilla seguramente Segunda tarjeta amarilla Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien Espero que estén muy bien Vamos a quitar a ¿A quién sacrificamos aquí? Voy a sacrificar a Luka Modric Porque tiene tarjeta Voy a sacrificar a Modric Porque tiene tarjeta No tenemos lateral derecho Va a jugar Vallejo de falso lateral Vallejo cuando ha jugado de falso lateral Tampoco lo ha hecho mal, eh Eso hay que decirlo Pero... Problemas, eh Problemas graves Estamos con uno menos Y no estamos jugando bien No estamos jugando bien para nada Acabamos de sacrificar a Modric Pero es que ahora En el descanso Voy a sacrificar a otro Hay que cambiar esto Hay que cambiar esto Y hay que frenar El ataque del Betis ¿Qué le pasa al Betis, tío? Con la locura ¿Qué le pasa al Betis? Con la locura, tío Mentalidad de juego defensivo ¿Y qué están jugando a la contra? No lo entiendo Despliegue estrecho Ritmo de juego lento No sé a qué está jugando el Betis Pero me está matando Me está matando Habéis visto las estadísticas De la primera parte Me está matando el Betis Y no tengo Casemiro, tío Por poner a Lucas Silva Lucas Silva Lucas Silva Tienes tu oportunidad de lucirte Lucas Silva Vas a tener tu oportunidad de lucirte Estamos haciendo un partido de mierda Necesitamos un tío ahí De contención Un Casemiro necesitamos ahora mismo Que frene un poco la hemorragia Que tenemos ahí atrás, tío Porque es increíble la facilidad Por la que están llegando Y nos hace falta un creador en ataque Que ahora mismo no voy a sacar a nadie Ahora mismo nos vamos a quedar así, ¿vale? Pero seguramente voy a acabar sacando a alguien Vamos a esperar un poco así Y vamos a ver Vamos a ver cómo evoluciona el partido Pero... Vaya primera parte Es que vaya repaso en la primera parte 11 tiros a 1 4 Y es que no hemos tirado a puerta Es que no hemos tirado a puerta En toda la primera parte Me parece increíble Me parece increíble En vez de que tira una vez Que tira dos Nosotros hemos tirado una más De momento Estamos aguantando como podemos Pero es que no tenemos que aguantar al Betis Tenemos que ganar al Betis No me jodas No me jodas A ver Llega el momento de probar cosas Hay que probar cosas No está funcionando el equipo Es evidente Vamos a probar Otras cosas B del trecuartista Cristiano como delantero centro Trecuartista No Trecuartista no Va a jugar Cristiano como Ariete De hecho vamos a jugar así Vamos a jugar con Cristiano Y él como delanteros Los dos ¿Vale? ¿Y de Benzema por detrás? No Eh... No o sí No o sí ¿Y si jugamos así? ¿Y si jugamos así? Evidentemente el dibujo hay que cambiarlo El dibujo no El ataque hay que cambiarlo Y hay que jugar por el centro Vamos a aguantar así Minuto 68 Vamos a aguantar un poco así A ver cómo va esto Va Vallejo Corner La tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos en ese corner La tenemos en ese corner Porque no hemos tenido ninguna más en todo el partido Nada No hemos conseguido nada Sigue la jugada No sigue la jugada La tiene el Betis La tiene el Betis que va a salir arriba Intenta cortar bien ahí Ve el que ha llegado Ve el que ha llegado Ha rechazado el portero Seguimos con la jugada Benzema tiraba desde lejos No ha conseguido nada Y es el Betis quien ataca ahora Es el Betis quien ataca ahora Para De Gea Madre mía De Gea De Gea está salvando este partido De Gea está salvando este partido Está salvando De momento el punto No sé si vamos a conseguir algo más Estamos tirando más Estamos llegando más Pero no sé si es suficiente Hay que cambiar algo Benzema va fuera Benzema va fuera Va a entrar Dani Ceballos Ceballos Entras a solucionar el partido Entras y tienes que entrar A solucionar el partido Sé que es una papeleta muy grande Muy gorda Quizás es demasiada responsabilidad Para Dani Ceballos Pero Entra para eso Gareth Bale Gareth Bale que la ponía O no la ponía No sé qué ha pasado Ahí la ha rechazado el portero Es Betis que está ahí Tocando el balón tranquilamente Estamos en el minuto 90 Parece que Betis me va a sacar un empate Y no sé yo sé Bueno si es malo el empate Después de ser la primera parte No lo considero malo Va Cristiano No va a llegar ese balón La pierde ahí Guardado Podría tener problemas Tarjeta amarilla No lo sé Tres minutos más Saca la falta La pone No conseguimos nada De nuevo a Vallejo No llega Vallejo Saque de banda Minuto 93 de partido La pone para Cristiano ¡Gol! 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 ¡Gol, tío! ¡Gol, joder! ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento de verdad! ¡Dani! 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 ¡Dani lo hiciste! ¡Dani lo hiciste! ¡Dani lo hiciste! ¡Oye! 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 ¿Este partido Merece 50.000 likes? No, 50.000 no No vamos a llegar a 50.000 Merece 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 un like Merece que dejéis un like Merece que dejéis un like Este partido Porque Los cambios tácticos Que he hecho, tío Es que han solucionado el partido No me jodáis Primera parte ha acabado Con 11 tiros 11-4 Y yo 1-0 Y mirad como ha acabado el partido Ebedis ha tirado 3 tiros más En la segunda parte 3 tiros en la segunda parte Comparado con los 11 de la primera Y después nosotros Hemos pasado de tirar un tiro Solo en la primera parte Hemos tirado 7 Y 5 a puerta Y hemos acabado ganando el partido En el minuto 93 Con ese gol De Dani Ceballos Que ha sido otro de los cambios Que ha hecho No me jodas, tío No me jodas, tío No me la he sacado Como entrenador en este partido Por favor Es que esto Es que esto Deja un like, tío Deja un like Porque me la he sacado Me la he sacado, tío Con los cambios Tácticos que he hecho, tío Y hemos acabado ganando un partido Que se ponía complicadísimo Que hemos acabado la primera parte Con Carvajal fuera Y con el Betis tirando 11 tiros Y nosotros solo uno Sacada Sacada brutal, eh Sacada brutal Sacada brutal, tío Como he remontado el partido Desde la táctica Y desde los cambios Brutal Brutal Es que es brutalísimo, eh No me jodas, tío Ha sido brutal Ha sido brutal Lo que he hecho, eh Yo no tengo más que decir Yo creo que tenéis que dejar un like Sí, así de claro Merece un like Merece un like No jodas, tío Merece Merece uno, no Millones, tío Millones, de verdad Bueno, Carvajal se le va a Me vamos a dar un aviso Porque esa doble amarilla Pues Un poco Un poco innecesaria Y bueno, por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Este episodio que ha acabado Con una remontada Una remontada, por favor Completamente espectacular Es que Brutal Brutal En fin, espero que os haya gustado este episodio Como he dicho, ya sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós